Bien, Adrián Sánchez, Adrián Sánchez de Más Que Pelotas. Muchos en comentarios cuando yo he hecho videos, o sea, jalando extractos de sus programas, ¿no? Muchos me han dicho, ese es un tóxico, le dicen, más que toxicidad, algunos le ponen, ¿no? Me dicen, ¿por qué te informas ahí? Ese tipo tal. Yo he sido reticiente hasta ahora para considerarlo tóxico porque, bueno, sí, yo voy a decirlo así. Con este señor yo no estoy de acuerdo en muchas cosas de sus opiniones, sobre todo en la época Xavi. Yo siento que él le compró muy rápido el discurso de la caverna, de que Xavi lo está haciendo terrible, tal. Muchas veces yo no estoy de acuerdo con él, pero no lo puedo considerar un infiltrado porque yo creo que una cosa es que tú estés erróneo en tus opiniones y otra cosa es que seas un malintencionado, como lo hace el Máscaras, ¿no? Pero, sinceramente, cuando vi esto, cuando vi esto me decepcioné totalmente. Cuando vi esto me molesté mucho y lo guardé para hablarlo hoy con ustedes. Contexto. Si no me equivoco, esto es luego del partido contra el... fue el 19, ¿no? Luego el partido contra el partido anterior, ¿no? Ya me he olvidado. ¿Contra quién jugamos el partido anterior? Estoy con la mente de otra parte. Bueno, Ferran Torres hizo un mal partido, ¿recuerdan? Ferran lo hizo... fue el peor del encuentro. Y claro, todo el mundo estaba tirando la hate a Ferran. Y este señor publica este tuit, ¿no? Ferran Torres no quiere salir del Barcelona. ¿Y antes de qué? Porque probablemente él vea este video, sus seguidores, no lo sé. ¿Por qué este tuit es puro toxicidad? Voy a explicarlo bien. Porque cuando hablamos de jugadores, es noticia cuando un jugador quiere salir de un club. Conté, o sea, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si hoy sale un titular. La Minyamal no quiere irse del Barça. Bueno, es lo que esperamos, ¿no? O sea, él está bien, está ahí. Otro, dice Pedri, no quiere irse del Barça. Bellingham no quiere irse del Madrid. O sea, no es noticia. Lo noticioso es cuando un jugador quiere irse de un club. Es noticia. Hay casos excepcionales cuando el club ha dejado por activa y por pasiva. En claro que no cuenta con el jugador. Por ejemplo, Lenglet, ¿no? El club lo está cediendo no sé cuántos años. Y el jugador no quiere irse. No quiere firmar con otro club. No quiere bajarse el sueldo. O sea, se cierra a mantener el contrato de Bartomeu. Claro, ahí puedo entender que sí es noticiable el hecho de que un jugador con el que el club no cuenta, pues no quiera irse. Tiene sentido. Ok. Pero ¿por qué esto no es el caso? Primero, porque más allá de todo el humo que vende la prensa de que no cuentan con Ferran, oferta del Newcastle por Ferran. Más allá de todo eso, lo que se sabía es que, o al menos lo que se interpreta, lo que interpreto yo y creo que la mayoría, es que el Barça no puede sacar a Ferran por el tema del fair play, porque no hay una oferta que no genere pérdidas. Entonces, el resto es especulación de la prensa. El club en ningún momento ni siquiera lo ha cedido o ha sonado para una sesión. Es un jugador que sí, el barcelonismo tiene cierta reticencia porque no está rindiendo bien, pero más allá de eso, es un jugador con el que se cuenta por qué. Porque ahí está Flick poniéndolo como titular los dos partidos primeros de liga. Esto, este tuit de Adrián Sánchez, es aprovecharte del hate hacia Ferran para ganar views. Así de simple. Es aprovecharte del hate. Yo vi, incluso creo que en medio del partido vi un... Un tuit de él, ¿no? Que decía, Dios mío, no puedo con Ferran o algo así. No estoy seguro. Quizás me equivoque, pero estoy casi seguro de que sí. Algo así puso, ¿no? Pero esto, claro, él puede decir, bueno, yo llamé a mis fuentes, porque él tiene fuentes, se supone, ¿no? Del Barça. Yo llamé a mis fuentes y me dijeron, el entorno de Ferran que no quiere irse. Claro, esto no es noticiable. Es para generar salseo, amarillismo hasta cierto punto, podría decir. Es aprovecharte de que el jugador no está haciendo un buen rendimiento y de que todo el mundo está comprando el hecho de que es un paquete, de que hay que botarlo a este, hay que sacarlo, ¿no? Para generar interacción. ¿Cómo lo puedo comprobar? Pues, muy fácil. Miren, las reproducciones. 397 mil punto dos reproducciones de este tuit. Vamos a su Twitter. La min. 9 mil. Esto cito algo. Gran fichaje de Flick, no hay dudas. 50 mil, 7 mil, 38 mil. Algo que tenga imagen, a ver. 7 mil. 9 mil, duelo brutal de su video. 9 mil, 121 mil. Esta de Nico con los culés. Esto es algo de lo que se habla, ¿no? A ver a Nico Williams con la plantilla del Barça. O sea, genera de qué hablar. 121 mil. Dani Olmo, 36 mil. Incluso, miren, la noticia de que no puede ser inscrito, que es algo que interesa al barcelonismo. Solo 36 mil. Sus videos, sus videos. Imagen de Nico con la meme de edición. Espectacular la edición, ¿no? 16 mil. Para nada. El rendimiento de views. De este tweet. 397 mil. Visualizaciones. Monetizando. No sé si se ha monetizado su Twitter, corrijo. Pero aprovechándote del hate de Ferran. Para generar 397 mil visualizaciones. Me parece lamentable, tío. Yo muchas veces, o sea, no compraba esto, este discurso de muchos que lo atacan, ¿no? Que me dicen, no hables de él, es un tóxico más. Pero esto me parece tóxico. Específicamente, esta actitud me parece tóxica. Miren los comentarios. O sea, literal, alimentando el hate. Miren los comentarios. El primero. ¿Quiere que lo saquemos todos? Podemos, ¿eh? Yo voy. O sea, algo hostil, ¿no? O sea, a ver si lo sacamos a patadas, por así decirlo. Ojalá Flick le deje en el banquillo y no vuelva a jugar más. Si yo estuviera cobrando 10 millones, tampoco me querría ir. Culpa de la dirección por traerlo, por pagarle como si fuera Neymar. A saber tú cuánto cobraba Neymar y cuánto cobra Ferran. Pero según tú, le pagan como a Neymar. Sí, seguro, tío. Seguro. En una situación económica paupérrime que nos dejó Bartomeu y le pusimos el salario de Ferran. Oh, claro, por supuesto. Esto es tirar basura por tirar basura, nomás. Es lo único que es. Normal. Si está acomodado, ¿qué hay cobrando por hacer nada? Lo mismo con todos. Imagen de Sori enojado, ¿no? El esquerro de esta década. Pues que lo echen. Ferran, quédate un merengue, un madridista burlándose. Me parece lamentable este tuit de Adrián Sánchez. Ha pasado desapercibido, nadie ha hablado de él. Yo no quiero tirarle hate. Yo no he dicho que su contenido, de más que pelotas, sea tóxico o algo. Porque como digo, muchos lo llegan a decir. Específicamente esto me parece lamentable. Alimentar el hate hacia un jugador del Barça que si es que no sale, necesitamos que rinda bien. Ya he dicho que incluso si se quedaba la ingle, teníamos que apoyarlo porque el futuro del Barça, el rendimiento del equipo depende del rendimiento de estos jugadores. O sea, no podemos ser tan torpes de tirarnos piedras a nuestro propio tejado, tío. Que ahí está en el video que hice del secreto del Madrid para ganar las Champions, el rendimiento de Rodrigo en esa temporada donde él protagonizó la remontada al City, ¿no? Te metió dos goles en tres minutos, creo. ¿Recuerdan? En semifinales, puede ser, o en cuartos. Claro. El Rodrigo de esa temporada tenía un rendimiento parecidísimo al Ferran de las últimas temporadas. Ahí está en ese video, pueden buscarlo. Creo que lo puse, descubrí el secreto del Madrid para ganar en Champions. Puse en pantalla los números y todo. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que a pesar de que el jugador tiene dudas con respecto a que no está funcionando como le gustaría, no está metiendo tantos goles, tantas asistencias. Cuando lo meten a jugar, pues se siente inspirado porque dice, ok, este es mi momento para demostrar que valgo. A diferencia de nuestros jugadores que cuando entran a jugar sienten que, ay, ay, no me voy a equivocar porque si no, Spider-Cule me va a decir caquiña. O me van a poner apodos, me van a decir Errán Torres. Entran asustados, pues. Este tipo de cosas son totalmente perjudiciales para el Barça. Este tipo me parece lamentable, tío. Me parece totalmente decepcionante por parte de Adrián Sánchez. Es aprovecharte del mal momento del jugador para generar más hate. Que sí, que Ferran lo estaba haciendo mal. Lo está haciendo mal porque el partido de hoy ha sido bueno para mí, pero no es lo suficientemente bueno como para tapar el rendimiento malo del pasado, es cierto. Pero esto no suma, tío. Y si te vas a vender como un medio barcelonista, pues no hagas cosas que le resten al Barça. No todo vale. No todo vale, creo yo. Y nada, es lo que tenía que decir con Adrián Sánchez. Pero bueno, díganme ustedes qué es lo que piensan con respecto a este tema. Capaz exagero, no lo sé. Díganme ustedes acá en los comentarios. Ahora lo leemos. Un saludo a Alex nuevamente. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina